Todos nuestros amigos de la producción del Canal 2, de los medios unidos de comunicación, CSI TV, Mao, Visión, todo demás, le damos la bienvenida a nuestro señor alcalde, hoy 20 de agosto del año 2020, aquí en la comunidad de la vereda de Lugo y Cañaveral. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a los medios unidos de comunicación de Curiticia Santander y cuéntenos qué está ocurriendo hoy 20 de agosto aquí en la vereda de Lugo. Pues buenos días a todos, a cada uno de ustedes, pues feliz por lo que veo en el día de hoy que después de tantos años que este puesto de salud no estaba en funcionamiento, se pudo adecuar gracias a la gestión del consejo y pues a los aportes que hace la administración municipal, pero principalmente al interés de la comunidad que fueron los que pusieron la mano de obra y se preocuparon por arreglar este salón. Un salón que esperamos Dios primero ahorita adecuarlo, colocarle inmobiliario porque están trabajando prácticamente con las uñas, pero en vista de la gente que viene y acude a este sitio, pues lo ideal es que lo adecuemos bien para que en una próxima brigada ya estén en mejores condiciones, que es lo que queremos. Incluso con el tema este aquí hasta de la vía, mirar a ver si lo reservamos y arreglamos el camino para que les quede más fácil a la comunidad, pero felicitar a la comunidad de verdad por ese interés, por querer lo que es de ellos, por cuidarlo, por protegerlo. De parte de la administración municipal, junto al consejo municipal, nuestro deseo es contribuir al bienestar de la comunidad y eso lo vamos a hacer primero Dios en el tiempo que estemos al frente de la administración. Alcalde, tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de la junta, la señora Zaira, y ella tiene muchas expectativas para poder mejorar la parte de salud aquí en esta vereda y agradecerle. Ella le envía el agradecimiento muy especial a la administración municipal y le solicita el apoyo para que puedan realizar muchas cosas importantes. Ella tiene pensado en coordinar y montar una droguería también para su ministro de la medicina. Ah, bueno, qué bien. Pues invitar a Zaira a que se acerque a la administración municipal y que podamos dialogar y allá mirar qué es lo que ella requiere o que requiere esta comunidad para que funcione bien este puesto de salud. Como le digo, el deseo nuestro no es otro que el de brindar apoyo y ayudar en lo que podamos para que la gente cada día esté mejor. Esto es muy bueno porque evita que ellos tengan que desplazarse hasta el municipio de Curití y se les pueda prestar el servicio acá. Y más con lo que tenemos ahora el problema del COVID, pues esto que pasa acá es muy bueno y tenemos que seguirlo haciendo en todas las veredas del municipio. Alcalde, felicitaciones también a la administración y al concejal Víctor Manuel Salis por la recuperación de este puesto de salud. No, no, yo como les digo, este es el trabajo nuestro, lo estamos haciendo bien y la idea es que las comunidades empiecen a darse cuenta de que si ellos participan, pues va a llegar el progreso a los diferentes sectores, como está pasando con el tema de las vías. Igual vamos a estar siguiendo arreglando las carreteras en todo el municipio, vamos a trabajar de verdad en todos los sectores. Quiero que la gente en Curití de verdad reciba un cambio, perciba un cambio real, que era lo que tanto habían soñado, pero siempre y cuando la comunidad también se apropie y se interese por ayudar a mejorar su calidad de vida. Alcalde, felicitaciones, muchas gracias por esta nota especial aquí para los medios unidos de comunicación de Curití-Santón. A usted, de verdad, a Carlos, a César, a todos ustedes, al concejal Víctor, al presidente del consejo, a toda la comunidad, a los señores que manejan las ambulancias, al personal de salud, a la Policía Nacional, a tantas personas que contribuyen a que nosotros hoy estemos en esta situación que, pues si bien es cierto, tenemos uno o dos casos, no están las proporciones que se decía, que a esta fecha debíamos tener unos 40 casos en el municipio, entonces creo que lo estamos haciendo bien a los señores del puesto de control. A todos, de verdad, y a todas las comunidades, decirles que la administración municipal, junto al consejo municipal, están trabajando, estamos trabajando de la mano para llevar progreso a las diferentes comunidades. Próximamente estaremos con el tema de mejoramiento de vivienda, que también va a ser muy importante para un gran sector de la comunidad curiteña, que tiene sus pisos en tierra. Y esperamos, antes de terminar este año, iniciar ese proceso, como otro proceso que ya afortunadamente está ya en un 95% aprobado, es el tema de las 30 viviendas para esas 30 familias que no tenían vivienda y que ya gracias a Dios creo que este año vamos a iniciar con ese proceso. Entonces es felicitar a la comunidad porque están trabajando de la mano con la administración. Creo que ellos también perciben que el alcalde es una persona que quiere el bien para todos y yo estoy muy contento con el apoyo que recibí de parte de la comunidad. Felicitar a la doctora Claudia, la gerente del hospital, por esa labor que viene adelantando. Bueno, hablábamos en campaña de que íbamos a hacer eso, que íbamos a estar yendo a los diferentes puestos de salud para hacer brigadas y estamos cumpliendo. Y esperamos hacerlo cada vez más seguido y que la gente se dé cuenta de que realmente estamos trabajando por el bienestar de toda la comunidad curiteña. Bueno, han sido las palabras de nuestro señor alcalde del municipio de Curití, Santander, el pueblo de las brumas y los bellos atardeceres. Alcalde, felicitaciones y para adelante porque Curití. Somos todos y tengo que agradecerle también a la doctora, a la personera del municipio de Curití, la doctora Erika. Ella es una persona que viene haciendo un excelente trabajo. Me gusta la forma como ella trabaja, es una persona imparcial, como tiene que ser, como siempre tenía que ser. Lo que pasa es que se gobernaba, era por amiguismo y entonces si eran amigos se les hacía favores y si no, no. En el caso nuestro estamos trabajando para todos y esa es la función. Yo creo que ese es el deber de ser de uno cuando lo nombra en un cargo, trabajar para toda la comunidad. Y ahí se nota el lema Curití somos todos. Curití somos todos, perfecto. Sí, señor. Han sido la declaración de nuestro señor alcalde en el día de hoy, hoy 20 de agosto, desde la vereda del UBO. Y estamos acompañando este proceso del Hospital Integrado San Roque, en cabeza de la doctora Claudia Giovanna Alonso, también en compañía de la persona y de la doctora Erika Paola Mota Ayala, también del presidente del consejo, Anderson Macilla, y de nuestro concejal, Víctor Manuel Celis. Agradecimiento muy especial a don Luis Alberto Sacón, quien es el conductor de la ambulancia, a todo el equipo del Hospital Integrado San Roque, que viene trabajando desde muy temprano, de las horas de la mañana, hoy 20 de agosto, en esta jornada especial desde la vereda del UBO, cubriendo también a las demás veredas circunvecinas y prestando el servicio de salud. Somos el canal 2 de Comunicado Más TV Internet y Telefónico del municipio de Curití, con la realización de SDSI TV y Mábo Visión TV Más. Es un producto especial para el canal 2 de Comunicado Más TV. Le decimos Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. La vereda del UBO, porque Curití somos todos.